Música Y aquí encontré otro libro por allá escondido El poema en prosa en Hispanoamérica de Jesse Fernández Un cubano que trabaja en la Universidad de Nueva York Pero antes, ¿qué pasó? Antes de meterme yo con los latinoamericanos que han escrito poesía en prosa Me dio por preguntarme qué otros poetas de renombre continental habían escrito poesía en prosa Entonces, deben tener en cuenta que las Iluminaciones y Temporada en el Infierno de Baudelaire De Rimbaud es poesía en prosa La Van Dier traducida como Prefacio de Stéphane Malarmé es poesía en prosa Y un libro que pulveriza definitivamente el género de la poesía en prosa Cantos de mal dolor de El Conde del Otro Mundo Ya desde con ese nombre yo me meto en la parte latinoamericana Con Jesse Fernández voy a localizar tal vez Ah, se me olvidó mencionar que en este libro Una antología del poema en prosa español Una curiosidad hermosa Empezaba con Rubén Darío El modernismo nuestro Jesse Fernández en Hispanoamérica También comienza con un modernista Que es Julián del Casal El modernista cubano Y a curiosidad Lo reseña Jesse Fernández Julián del Casal es el primero que traduce 15 poemas en prosa de modelo En una revista que se llama La Habana Elegante En 1887 De ahí, poco a poco se van tejiendo Puntillitas para decir en Colombia ¿Quién podría ser? Yo deseo en un vuelo rápido mencionarle a algunos latinoamericanos Que sin lugar a dudas son nuestro cano Y con sorpresa Gabriela Mistral Juana de Ibarburo con el canto fresco Ramón López Velarde, mexicano Con el minutero de 1923 Julio Torri, otro mexicano En la vanguardia nuestra Vicente Ovidor Si ustedes leen el prefacio de Altazón Es un poema en prosa Y para mí Uno de los libros Que en realidad está Muy, muy En el mismo contenido Poético de Altazón Temblor de Cielo De 1931 Creo que es un libro Que en la crítica Debería visitar más seguido Y César Vallejo Nuestro César Vallejo Pero él no va a contar con la misma suerte Un año después de publicar sus poemas en prosa Como siempre Es el más amargo Va a esperar 30 años después de su muerte Para que en 1968 Con sus obras completas Se permita la publicación De una sección titulada Textualmente Poemas en prosa Seguimos con Pablo Leluda Anillos 1929 Residencia en la tierra En 1933 Pero Llevo a De pronto Contarles Esta misma presentación Se realizó en Buenos Aires Se realizó en Medellín Esta es la última Aquí en Bogotá Y en Buenos Aires La pregunta fue ¿Cuál fue el primer argentino? Y ahí fue cuando Vi que había un agujerito acá Y sin dudarlo A dudas Hay que mencionar A nuestro primerio Con 20 poemas Para ser leídos En la familia En 1922 Si fuera poeta Y pudiese fijar El revoloteo De las ideas En rimas brillantes Y ágiles Como una bandada De mariposas blancas De primavera Con alfileres Sutiles de oro Si pudiera cristalizar Los sueños En raras estrofas Haría un maravilloso poema Que hablara De los suspiros De ese aire Que vuelve al aire Llevándose consigo Algo de esperanzas De los cansancios Y de las melancolías De los hombres Y para huir De los suspiros De convención De las romanzas Sentimentales Llenas de luna De pacotillas Y de ruiseñores Triviales Hablaría De los suspiros Angustiosos Que flotan En el aire Espeso E impregnado De olor De ácido fénico La luz Dolada De los sirios Entre el aroma Vago De las flores Mortuorias Cerca de aquella Cuyos ojos Cerrados Para siempre Guardan Las huellas Violáceas De los últimos Insomnios Y cuyos labios Se ajaron Con el frío De la muerte Ah, no Ese suspiro Sería demasiado triste Para hablar de él Tu recuerdo Haría nublarse Los ojos Nuevos De las lectoras Los ojos oscuros Unas veces Como noches De invierno Azules Y clarosotras Como el agua De los lagos Quietos Para que no Se nublaran Hablaría Del suspiro De voluptuosidad Y de cansancio Que flota En el aire Tibio De una sala De baile Iluminada Como el día Reflejada Por espejos Venecianos Del suspiro De una mujer Hermosa Y joven Agitada Por el valse Cuya piel De duraz No se sonrosa Y cuyos dedos De hada Estrechan Febrilmente El abanico De plumas Flexibles Que le besan Dulce Para hablar De él Su recuerdo Haría arrugarse La frente Cansada Y blanquearía Las caras De los filósofos Por cuyas venas No corre En oleada Ardiente La sangre De la juventud Para que pudieran Para que pudieran Leerme Hablaría más bien Del suspiro De cansancio De un viejo De un suspiro Oído Una tarde De otoño En el camino Que va del pueblo Al cementerio Un camino Donde rodaba La hojarasca Empujada Por el viento Donde un hilo De agua Dejaba oír Su queja monótona Donde los árboles Envueltos En niebla Tomaban extraños Aspectos Y en cuyo Horizonte Entre las nubes Frías y humedad Se ponía El sol Oh Aquel suspiro Parecía salir Más que de un pecho Humano Cansado De la vida Del paisaje Mismo Del cementerio Donde duermen Los huesos Bajo la hierba De la vegetación Quemada Por el frío De las oscuridades Vagas Del horizonte Parecía ser Una queja De la naturaleza Deseosa De dormir En definitivo Descanso Fatigada De su tarea Eterna De la sucesión Infinita De los veranos Y de los inviernos De la luz Y de la sombra Si fuera poeta Y pudiese fijar El revoloteo De las ideas En rimas brillantes Y ágiles Como una bandada De mariposas Blancas De primavera Con clavos Sútiles De oro Si se pudiera Cristalizar Los sueños Si pudiera Encerrar Las ideas Como perfumes El suspiro Que viene A todos Los pechos Humanos Cuando comparan La felicidad Obtenida Y sabor Conocido El paisaje Visto El amor El amor Feliz Con las felicidades Que soñaron Que no se realizan Jamás Que no ofrece Nunca la realidad Y que todos Nos forjamos El inútil El sueño Aplausos 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 Aplausos